Y hola a todos palitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal de cómo están, espero que estén excelente Y el día de hoy es un día muy importante ¿Por qué? Porque el día de hoy, primero que todo, es el último día con los drops en la plataforma morada Eso significa que ya mañana sale el juego oficialmente gratis para todo el mundo Por cierto, cuando estén viendo esto, estaré en directo con los drops activados para aquellos que no han conseguido Multiversus, porque bueno, de todas formas sale completamente gratis mañana en todas las plataformas Pero si quieres jugarlo un día antes, puedes meterte en mi canal de la plataforma morada que estará en el comentario fijado y en la descripción Dejando de lado el spam, lo más importante y por lo que entraba en este video es que mañana sale Multiversus completamente gratis en todas las plataformas Y con todas las plataformas me refiero a PS4, PS5, Xbox y Steam Y esto todo lo digo porque he recibido muchísimos comentarios de gente que no sabía que habían los drops en la plataforma morada Y que cada vez que buscaba Multiversus en cualquiera de estas plataformas salía algo de pago Y pues se generó muchísima confusión al respecto de esto, ya que algunas personas pensaban que había que pagar por el juego Y de hecho pagaron por el juego Lo cual es un completo error, ya que lo que está enlistado en esas plataformas son paquetes de pago Que te incluyen skins, un nombre dorado, entre otras cositas Que sí, que vale la pena, porque además te trae un paso de batalla Pero hermano, no pagues por el juego Esa gente compraba eso pensando que era el juego Así que por favor no cometan el error de comprar el juego Sino que esperen para que salga mañana totalmente gratis O vayan a ver un stream mío o de cualquier persona que esté streamando Multiversus Y por ver el stream 60 minutos conseguirán un código para el juego Y no solo saldrá este maravilloso juego para todo el mundo Sino que además viene con un nuevo personaje El majestuoso LeBron James Y también se rumorea que con... Y también se rumorea que viene junto al modo ranked y junto a la tienda Yo realmente no sé si saldrá al modo ranked Pero realmente sé que saldrá a la tienda Así que nada gente, yo me voy riteando ya Espero que les haya encantado el video Nos vemos mañana con unos buenardos gameplays Y vayan a pasarse por la plataforma morada Chau